El continente africano es el tercero más extenso después de Asia y América. Ocupa el 20,4% del total de las tierras emergidas del planeta, y en él habitan poco más de 1.500 millones de personas. Eso supone el 15% del total mundial. El paisaje de África está lleno de contrastes. Una buena parte de su territorio se halla ocupada por zona desértica. Alberga alrededor de 26 desiertos importantes, de los que destacan tres. Uno es el Sahara, el desierto cálido más grande del mundo, equiparado en extensión a China o Estados Unidos, que ocupa gran parte del norte de África. Otro es el Kalahari, situado al sur, cuya variada fauna comprende, entre otros, roedores, antílopes, jirafas y leones. Y por último, el Namib, con 65 millones de años, es el desierto más antiguo del mundo. Otro horizonte que caracteriza a este continente es la sabana africana, la zona seca que se halla entre las selvas y los semidesiertos. Y como no, sin duda, otro paisaje característico de África es la selva del Congo, un territorio lleno de vida, habitado por gorilas, cocodrilos y elefantes, entre otros. Y por supuesto, no podemos dejar de nombrar el Kilimanjaro, la montaña más alta de África, que alcanza hasta los 5.891 metros de altura. O las Cataratas Victoria, situadas entre la frontera de Zambia y Zimbabue, con una increíble anchura de 1,7 kilómetros, 108 metros de altura y un caudal medio de un millón de litros por segundo. Sin embargo, dentro del continente africano, aparte de estos paisajes tan singulares, encontramos otros lugares realmente fascinantes, incluso desconcertantes, pero sobre todo extraños y a la vez únicos en el mundo. Como la estructura de Richard, conocida también como el Ojo del Sáhara, debido a su forma tan singular que se haya situada en pleno desierto del Sáhara, en la ciudad de Oudane, en Mauritania, y fue descubierta en 1965 por dos astronautas de la NASA. Esta formación presenta líneas en forma de espiral, y su tamaño es descomunal, ya que mide casi 50 kilómetros de diámetro, por lo que impresiona al hallarse en medio del uniforme paisaje desértico. Nadie sabe cómo se formó el Ojo del Sáhara, y ante una estructura tan extraña, hay quien incluso lo ha llegado a asociar con la mítica Atlántida, por su forma casi circular. Nos hubiera gustado que así fuera. Sin embargo, no se ha encontrado ningún resto arqueológico que justifique esas afirmaciones. Además, recientes investigaciones han revelado que podría tratarse de una estructura simétrica de un domo anticlinal, creada a lo largo de millones de años. Un dato a destacar es que las rocas situadas en el centro del Ojo tienen entre 2.500 y 542 millones de años, y las del exterior, entre 485 y 444 millones de años. Por lo tanto, vemos que los estratos más jóvenes se encuentran en el radio más alejado, y los más antiguos se hallan en el centro del domo. Curiosamente, debajo de esta estructura hay una gran cantidad de petróleo y gas, pero quizá lo que más llama la atención de esta desconcertante formación son las tonalidades, ya que cambia de color según la hora del día y la estación del año. Es sin lugar a dudas una estructura única en el mundo. Hay que destacar también el volcán Erta Ale, que significa Montaña Keumea o Puerta del Infierno, situado en el Cuerno de África, al noroeste de Etiopía. Este volcán, con 613 metros de altura, situado en el desierto de Danakil, presenta un paraje increíblemente hostil, por su vivo color rojo, su fuerte olor a azufre y el calor insoportable. El cráter tiene un kilómetro de diámetro, y la laguna de lava es de unos 40 metros. Se sabe que está en erupción desde 1967, pero se cree que pudo iniciarse en 1906. Los nativos no se acercan a él, ya que consideran que en ese lugar habitan espíritus malignos. Y existen evidencias de haber explosionado en los últimos 150 años. Es único en el mundo, por tener uno de los lagos de lava más duraderos y grandes de todo el planeta, puede llegar a durar millones de años. Al noroeste de la cordillera Erta Ale, se halla el cráter volcánico Dayol, cuyo paisaje, con estanques verdes y ácidos, óxido de hierro, azufre y llanuras de sal, nos transporta a otro mundo. Fue en el año 1926, cuando se originaron las erupciones freáticas de este volcán, que destaca por tener los respiraderos volcánicos subaéreos más bajos del mundo, ya que se encuentran a 45 metros por debajo del nivel del mar. Además, es un lugar único por tener el clima más caliente del mundo durante todo el año, al hallarse en el desierto de Danakil. Dentro del paisaje africano, destaca también una formación única en el mundo, realizada por unas termitas, que son capaces de construir verdaderas obras de arte. En otras partes del planeta también hay termiteros, pero son totalmente diferentes. Presentan montículos iguales, más o menos grandes como los de Brasil. Sin embargo, los termiteros africanos, aparte de que pueden llegar a medir más de 6 metros de altura, presentan formas variadas, dependiendo del clima a donde vivan. Si llueve mucho, tienen apariencia de paraguas u hongos. Lo increíble es que compiten en belleza y originalidad entre ellos, presentando una gran variedad de formas, tamaños y colores. Y sin duda, parecen como si hubieran sido construidas por los mejores arquitectos del mundo. En su interior, hay una serie de cámaras de diferentes tamaños, sostenidas por elegantes y majestuosas columnas, que se conectan entre ellas por intrincados pasadizos y túneles. El calor es expulsado a través de chimeneas que favorecen el enfriamiento por evaporación y aumentan las corrientes de aire en el interior del termitero. Este asombroso sistema de aire acondicionado funciona gracias a los obreros, que bajan hasta 50 metros de profundidad para alcanzar los pozos de agua, donde llenan sus vientres, y luego vuelven al nido esparciendo el agua por los muros. Destacan también los jardines colgantes de hongos, que le sirven de vivienda y alimento. Como vemos, no falta ningún detalle en esta increíble megaciudad. No hay ninguna construcción humana que los supere, ya que un montículo de 6 metros equivale a 4 kilómetros de altura, es decir, el rascacielos más alto del mundo multiplicado por 10, y también supera en mucho el tamaño y peso de las pirámides. Sin duda, son las construcciones más colosales que forman un paisaje único en el mundo. Pero si buscamos rarezas, no podemos dejar de mencionar el cráter de Bredefort, situado en Sudáfrica, que se formó por un impacto producido hace 2.020 millones de años. El choque liberó una energía descomunal de 100 millones de megatones, desplazando 70.000 kilómetros cúbicos de roca y arena. Según la base de datos de impactos terrestres, su diámetro es de 300 kilómetros, y el tamaño del meteorito se calcula entre 5 a 10 kilómetros de diámetro. Se trata del cráter visible más antiguo del planeta. Y para terminar, no podemos olvidarnos de la Gran Grieta de África, de 60 kilómetros de longitud, que inevitablemente acabará por dividir el continente africano. Empezó a hacerse visible en el año 2005, a la altura del Cuerno de África. Y según los estudios realizados por James Hammond, sismólogo de la Universidad de Bristol en Reino Unido, en tan solo 10 días se había expandido 8 metros, y desde entonces no ha parado de crecer. Además, aseguran que parte de Etiopía y Somalia acabarán desprendiéndose, creando una nueva isla. Según explicó Hammond a la BBC, partes de la zona se encuentran por debajo del nivel del mar, y cuando esta porción ceda, el agua empezará a verterse, creando un nuevo océano. Sin duda, estamos presenciando un proceso increíble y único. Como hemos visto, este mágico continente no deja de sorprendernos, aunque aún quedan muchos paisajes por explorar, que también son únicos en el mundo. ¡Suscríbete al canal!